Muy buenos días, mi nombre es Ernesto Landa y lidero el área de seguridad de la información de compañía operadora de gas, que es una empresa dedicada a gestionar de manera segura, eficiente y sostenible todos los procesos asociados con la infraestructura de transporte de hidrocarburos-productos, cumpliendo con los más altos estándares de la industria porque entendemos la importancia fundamental de la gestión de riesgos para la sostenibilidad de la operación de las infraestructuras críticas de nuestros clientes. Estoy muy agradecido con la Universidad del Pacífico por la invitación, y ante todo quiero desearles un feliz miércoles a todos ustedes, esperando que se encuentren bien de salud al igual que sus familiares y seres queridos. Sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde el COVID-19 ha puesto en evidencia la crisis de los modelos existentes en los distintos sectores de la sociedad, y no es una crisis que ha sido generada por este virus, el virus únicamente ha profundizado las situaciones que ya venían desde hace muchos años atrás. Y es que como dijeron en un congreso virtual que llamó mi atención hace tres semanas, no hay pasado sin futuro, ni futuro sin pasado. En un panel de historiadores analizaron el impacto de COVID-19 desde el punto de vista de la importancia que tiene integrar la asignatura de historia como parte fundamental de todas las demás asignaturas y profesiones. Y es que si en el pasado nos hubiéramos preocupado por reforzar el sistema de salud contra las pandemias, hoy en día la situación sería distinta. Sobre todo teniendo en cuenta que hace 102 años enfrentamos una pandemia similar de la que aprendimos mucho, pero no lo suficiente para evitar que la historia se repita. En el 2015 Bill Gates alertó en una charla TED que se volvió viral al inicio de esta pandemia que la peor amenaza de la humanidad no eran los misiles de una guerra nuclear, sino los microbios y virus que pueden provocar epidemias y pandemias. Dio a conocer que los fracasos globales en los sistemas contra la propagación de epidemias y pandemias no se debieron a fallas en estos sistemas, sino que estos sistemas no existen, así como tampoco existen epidemiólogos suficientes en todo el mundo para analizar ni diagnosticar estas enfermedades en un tiempo adecuado y que al mismo tiempo puedan estudiar los tratamientos o técnicas para evitar su propagación. 102 años han pasado desde el brote de la gripe española, donde se descubrió por accidente, por casualidad, que el distanciamiento social era una forma efectiva de frenar el contagio, y hoy la utilizamos no porque sea efectiva, sino porque no nos queda de otra. En estos 102 años, ni los gobernantes ni líderes de salud mundial, salvo honrosas pero escasas excepciones, tomaron con la seriedad de vida en su análisis de riesgos y amenazas para sus naciones el brote de una nueva pandemia. Tampoco se preocuparon en capacitar a los ciudadanos en cómo usar una mascarilla, la importancia del distanciamiento social y en general qué medidas tomar ante una pandemia. Y esto es porque bajo el sustento de que si no ha pasado hace más de 50 años, no va a suceder el próximo año, justifican que no vale la pena invertir en esto, sobre todo teniendo en cuenta que no hay un retorno de inversión inmediato. Pero si bien las probabilidades eran bajas, no eran nulas, y el riesgo de que esta amenaza se materializara siempre estuvo allí. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Y es que adivinen qué. Esto es exactamente lo mismo que pasa con la ciberseguridad hoy en día. Por eso me he tomado tiempo encontrarles todo esto. Las ciberamenazas o amenazas en el ciberespacio son tan invisibles y letales como el COVID-19. Los delitos informáticos han aumentado en forma exponencial desde que empezó la pandemia en todos los sectores de las sociedades alrededor del mundo. Y esto no es una coincidencia, es un efecto normal, porque actualmente la tecnología es parte de la sociedad. Es una necesidad en toda profesión y ámbito de nuestras vidas. Pónganse a pensar. En el mundo existen niños que utilizan una tablet o un celular desde muy temprana edad. En los negocios, la tecnología es un habilitador para las estrategias corporativas de crecimiento y desarrollo en el mercado. En las industrias, la tecnología es vital para lograr eficiencias y optimizar las operaciones. Hoy existen eSports, redes sociales, clases y conciertos virtuales, teletrabajo. Y por lo tanto, hoy en día la tecnología está en todas partes. Por esta razón, un virus informático, un software desactualizado, una aplicación desconocida o maliciosa instalada en nuestro celular, pueden ser ventanas invisibles que permitirán a un delincuente afectarnos sin que nosotros nos demos cuenta. Y estoy seguro que cuando nos demos cuenta ya será demasiado tarde. Porque hasta que nos demos cuenta, los delincuentes ya tuvieron acceso a nuestra información confidencial, ya tomaron control de nuestros dispositivos, ya vieron todo lo que estamos haciendo y peor aún, ya pueden haber tenido contacto con nuestros seres queridos y estafarlos. Pero aquí va el primer mensaje de esta sesión. Y es que la ciberseguridad no es solamente un problema técnico. Y esta no es una contradicción a todo lo que he dicho. Porque por el hecho de que la ciberseguridad esté ligada a la tecnología, no quiere decir que se pueda solucionar comprando la mejor solución de antivirus, ni el más sofisticado sistema de ciberdefensa con machine learning o inteligencia artificial, ni contratando al mejor hacker ético del mercado, sino que requiere un cambio en nuestro comportamiento y el de cada uno de los integrantes de nuestro emprendimiento o empresa. Me explico. Un software desactualizado es una ventana de acceso a nuestro dispositivo para los delincuentes. Entonces asegurémonos de mantener actualizados nuestros sistemas operativos y aplicaciones. Una contraseña fácil de adivinar también es una ventana, es una vulnerabilidad. Entonces utilicemos contraseñas complejas y no reusemos la misma contraseña en más de una cuenta, porque si te roban una contraseña ya pueden acceder a las demás cuentas. Habilitemos doble factor de autenticación, para que por más que me roben una contraseña, estos rateros no puedan ingresar a mi cuenta, porque para ingresar a mi cuenta van a necesitar, además de mi contraseña, un código aleatorio que yo voy a poseer en un dispositivo propio, en un dispositivo físico. Y cada vez que alguien intente iniciar sesión sin este código aleatorio, voy a recibir una alerta, lo que ya me va a avisar de que alguien está tratando de ingresar sin mi permiso a mi cuenta. Todas las redes sociales y casi todos los sistemas de correo electrónico y mensajería tienen habilitada la opción de doble factor de autenticación y es gratuita, así que solamente necesitan configurarla. Por otro lado, no descarguemos aplicaciones gratuitas de fuentes desconocidas, pero sobre todo, no utilicemos software pirata, porque aparte de ser un delito, el software pirata ya fue modificado para que funcione sin licencia y está demostrado que casi el 100% de estas aplicaciones modificadas contienen un virus informático. Y así podría darles más ejemplos o recomendaciones que las van a encontrar en esta diapositiva. Pero en resumen, cada vez que accedemos a internet, tenemos que entender que existen peligros que pueden afectarnos en igual o mayor magnitud que los peligros a los que estamos expuestos en el mundo real. Cuando nosotros visitamos, por ejemplo, un lugar, una ciudad o una zona con alto índice de criminalidad, nos comportamos de cierta manera para evitar llamar la atención y ser asaltados. Lo mismo debe ocurrir cada vez que diseñamos un emprendimiento donde definitivamente internet será indispensable para su operación y funcionamiento. Tengamos en cuenta que nuestros productos digitales no solo serán utilizados por nuestros clientes, sino eventualmente por delincuentes o nuestros enemigos. Y si no contemplamos ciberseguridad desde el inicio del emprendimiento, nuestra innovación se convertirá en una bomba de tiempo que en cualquier momento explotará. Y esto ha sucedido con muchos emprendimientos, startups, empresas unicornio, grandes corporaciones, ejemplos hay mil y los pueden buscar en las páginas web de Forbes, Reuters y otros medios de comunicación confiables tanto de la prensa nacional como internacional. Aquí va el segundo mensaje, la ciberseguridad cuesta, no es gratis y si tu emprendimiento no la contempla, el costo inicial que puede ser X finalmente cuando esté expuesto tu producto al mercado y descubran vulnerabilidades para aplicar los parches necesarios, puedes incurrir en un gasto de 100x o incluso no vas a poder ser capaz de parcharlo porque podría requerir la reingeniería de toda tu invención, la reingeniería de todo tu producto. Y por eso es vital que la ciberseguridad esté incorporada en los procesos de tu negocio desde etapas iniciales de la concepción de los productos. Conociendo que ustedes son un público muy selecto donde por sus venas corre emprendimiento e innovación, voy a ir directo al grano y les voy a explicar lo fácil y sencillo que es para los delincuentes, los competidores desleales o nuestros enemigos hacer uso de las brechas de ciberseguridad para hacernos daño, cerrar nuestros negocios, acercar nuestros proyectos, enviarnos a la cárcel, dañar nuestra reputación y la confianza que tanto nos ha costado construir con nuestros clientes y empleados. Para ello necesito que hoy aprendan o refresquen el significado de tres términos que deben ser parte de su vocabulario cotidiano y de vez en cuando sean temas de conversación con sus familiares y colegas para ver qué tanto saben del tema. Y este es el tercer objetivo de la sesión, conocer y comprender la importancia de las capas de acceso a internet. Para ello voy a pedirles que observen atentamente la imagen que se está proyectando en la diapositiva en estos momentos. Aquí vemos la tradicional figura de un iceberg. Quiero que se imaginen que toda la imagen representa el contenido que se encuentra en internet. Desde las profundidades del océano hasta las alturas del cielo hay contenido en internet, incluso dentro del iceberg. Con contenido me refiero no solamente a información sino también a redes sociales, aplicaciones, juegos, sistemas de información en la nube, cloud computing, etc. El primer concepto es el de la internet superficial o internet pública. Esta es la capa de internet que alberga contenido libre al cual nosotros podemos acceder tranquilamente desde nuestras computadoras o celulares. Lo único que necesitamos es una buena conexión a internet y tiempo. Todo lo que esté en internet superficial es público y por lo tanto es visible a los indexadores de los buscadores de internet como Google y Bing. Estos buscadores almacenan en sus bases de datos todo el contenido que escanean y mediante sus sofisticados algoritmos nos facilitan la vida. Por algo son la principal herramienta de trabajo e investigación de muchos profesionales y estudiantes en todo el mundo. El segundo concepto es el de la internet profunda o más conocida como la deep web. Esta capa contiene información privada que es inaccesible desde la internet superficial. Se dice que la internet profunda tiene el 90% de toda la información disponible en internet y es la obsesión de hackers y delincuentes acceder a ella por la cantidad de información privada y confidencial que contiene. Los buscadores como Google o Yahoo no pueden ver el contenido que está en la red profunda porque se requiere un acceso especial. Por ese motivo no lo pueden indexar. Este acceso especial puede ser una VPN o como el que muchas empresas utilizan para habilitar teletrabajo o algún mecanismo de identificación o autenticación. Por ejemplo los resultados médicos, los estados financieros, los estados de cuenta requieren algún mecanismo de acceso para poder ser visibles a los clientes o pacientes correspondientes. Y finalmente el tercer concepto es el más peligroso de todos y el más importante que debemos recordar, es el de la internet ilegal, también conocida como dark web o dark net. En esta parte de la internet profunda podemos encontrar todo tipo de contenido ilícito, criminal, bizarro, obsceno y lo peor que nos podamos imaginar, pero que no es parte de esta presentación detallar. Sin embargo, como emprendedores e innovadores deben tener conocimiento que aquí se venden virus informáticos que pueden aprovechar las vulnerabilidades nuevas de los sistemas más utilizados por los usuarios como zoom, dropbox, windows, etc. Aquellos virus que no pueden ser detectados por los sistemas de ciberseguridad son más caros porque aprovechan vulnerabilidades que no han sido descubiertas aún por los fabricantes de estos sistemas o que los fabricantes conocen pero no pueden ser capaces de solucionar porque hacerlo requiere rediseñar la ingeniería del reemprendimiento. Por otro lado, también se pueden contratar los servicios de organizaciones criminales que se dedican a hackear empresas o gobiernos, fabricar ciberarmas que son software maliciosos que van dirigidos a un objetivo específico o incluso se pueden contactar con todo tipo de criminal como sicarios, extorsionadores, secuestradores, mafias peligrosas, etc. Es un sitio muy peligroso. Un mito que debemos desterrar es que para acceder a la red ilegal se necesita entender conocimientos avanzados en hacking y ser un experto en informática. Cualquier persona con conocimientos básicos en computación puede descargar la aplicación Tor Project. Tor Project es un navegador web como Internet Explorer o Google Chrome pero con la gran diferencia que permite que naveguemos por la Deep Web, algo que los otros navegadores no son capaces de hacer. Entonces, buscamos Tor Project, descargamos el instalador, lo ejecutamos, presionamos los botones Next, Next, Acepto las condiciones y términos de contrato que siempre leemos, claro que sí, Next, Next, Finish y luego al abrir la aplicación automáticamente ya tenemos acceso a la Internet Profunda. La Internet Profunda o Deep Web no es ilegal, pero en ella también están disponibles algunas páginas de la Dark Web. Algo que hay que tener en cuenta es que acceder a la Deep Web no se expone a caer en páginas maliciosas que puedan tener virus nuevos indetectables por los sistemas de ciberseguridad y sirvan como una ventana para el acceso de los delincuentes. Así que el solo hecho de curiosear no se expone, pero algo que debemos tener en cuenta con mayor razón es que cuando nosotros recibimos correos electrónicos no deseados, spam, mensajes de texto de bancos, de restaurantes, con enlaces maliciosos, al hacer clic podemos dejar abierta la posibilidad de que un delincuente o alguien en el ciberespacio tenga control de nuestros equipos, lo esté mirando o simplemente pueda comenzar a descargar nuestra información. Y por último, tener el contacto de nuestros seres queridos y comenzar a hablar con ellos para estafarlos, etc. Pero aquí es donde hay que ponernos serios, porque por diversas razones nosotros les brindamos tecnología a los más pequeños, a los menores de edad, a los más vulnerables, desde temprana edad, ya sea para que se diviertan o ya sea porque es una moda y si sus amigos tienen ellos también deberían tener, etc. Nosotros se lo damos de buena fe sin saber que los estamos exponiendo a una terrible amenaza si no supervisamos qué hacen con estos equipos. Estas amenazas van desde que reciban mensajes inapropiados o vean vídeos inapropiados hasta que redes de pedofilia puedan contactarse con ellos. No esperemos a que esto suceda para creerlo. Ya sucedió en Europa muchas veces y hace dos o tres semanas recientemente en Francia. Tomemos conciencia que el ciberespacio es un lugar muy peligroso por lo que les acabo de explicar. Dicho esto y para terminar, voy a comentarles un caso relevante que estoy seguro que todos conocen o han oído hablar. Es el caso de Zoom. Zoom es quizá la aplicación de videollamadas más conocida en estos tiempos. A partir de la tercera semana de febrero, sus acciones se dispararon por la enorme demanda sin precedente que se generaba. Y es que los colegios, universidades, institutos comenzaron a utilizarla conforme se activaban las distintas cuarentenas en todos los países. Sin embargo, la racha duró poco. El 23 de marzo sus acciones se desplomaron por tremendas fallas de ciberseguridad y vulnerabilidades que fueron descubiertas y atentaron contra el pudor de los asistentes, de sus clientes y la privacidad de sus datos personales se vieron comprometidas. Esto obligó a que su fundador pidiera disculpas públicas y tomara una decisión crucial para la empresa. Frenar el desarrollo de nuevas funcionalidades del producto para enfocar sus recursos en la ciberseguridad de la aplicación. Si bien hoy en día las acciones de Zoom van en aumento, su crecimiento no será tan exitoso como lo vaticinaban los expertos en la bolsa a inicios de marzo. Ese tiempo que Zoom estuvo congelado parchando su aplicación fue muy bien aprovechado por la competencia. La competencia comenzó a tomar más posesión del mercado. Incluso comenzaron a salir nuevos productos. A fines de abril, las acciones de Zoom volvieron a sufrir otra caída cuando Facebook anunció su sistema de videollamadas. Hoy por hoy, ¿quién no utiliza Microsoft Teams o Google Classroom para el sector educativo? Cabe resaltar que tanto Microsoft como Google y Facebook incorporan dentro de sus productos procesos de desarrollo seguro, es decir, contemplan ciberseguridad desde el diseño, algo que Zoom no lo hacía muy bien. Otra sería la historia si Eric Giao, CEO de Zoom, hubiera aprendido de los errores de los demás y en el 2019 hubiera ejecutado una parte de las acciones correctivas que ha tenido que realizar obligatoriamente entre marzo y mayo. Esto no solo le costó muchísimo dinero, sino que también le costó cuota del mercado. Eso es lo que quería compartir con ustedes y quedo atento a cualquier duda o consulta. Gracias. 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 Gracias.